Konichiwa Bienvenidos amigos de los japonés, una caja más ¿Nos echabais de menos? ¡Tachán! ¡Ay, esto es Halloween! ¡Qué guay! ¿Y lo primero? Manzana y boniato No, esto es un boniato Sí, parece que sí ¿Te acuerdas que la madre siempre mandaba por boniato? Pero nunca lo entendí porque Misai se avergonzaba de ir a por bionatos ¿Bionatos? Porque eran para El tránsito, ¿no? Ah, son como patatitas fritas Las grandes, tú la grande ¡Dios! Que sabe muchísimo a manzana Sabe muy fuerte Y a ver el boniato Está mejor, ¿no? Más suave No sé qué decirte, ¿eh? No me gusta nada, nada, nada Y el boniato, pues la manzana es demasiado ácida Pues hemos empezado bien Halloween, siguiente Ya me gusta Estos son caramelillos de Las típicas galletas de barquillo Quiere como de toato Choco, chocosan O sea, chocoarena Ah, pues es un concepto innovador Mmm, una galleta, está bien A mí me huele más a caramelo Pues chocosan igual es caramelo en japonés, ¿no? Está buena Está buena A ver una galleta Muy de galleta Eso iba a decir, yo no veo nada dietético, ¿eh? Y esto ya sería más Halloween ¿Qué haces aquí? ¡Ay! Soy yo Ya está, la típica broma de Halloween Y uno de los dos tenía que hacerla Maker gum, a lo mejor es para hacer chicle Chicle de zombie Te viene una fotografía de un zombie sin cara Para que tú le hagas la cara con estos accesorios Ah, claro, Maker zombie Claro Mira, si huele más a chicle Oye, pues es original Venga, vamos a diseñarte Sí, 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 sí ¿Qué ojo le ponemos? ¿Este? Este que está caído Ay, qué guay Ay, nariz me gusta esta que es como la de Voldemort Ay, sí, es verdad Oye, nos está quedando cuqui, ¿eh? Mazo bien, vamos Te comento Aquí tenemos un lagarto Un cerebro También hay un pie Venga, ponemos el pie En plan, como la mano de la familia Adam Claro Pues este es pie Ya tenemos otro zombie Pues nos ha quedado muy bonito Nos ha quedado maravilloso Yo me he inspirado en una persona muy cercana Que tengo... Concretamente a tu derecha, ¿no? Nos ha quedado chuli, ¿eh? Ahora te toca comer este chicle Pues un chicle Chicle No sabe a zombie, ¿eh? A frutado Por ejemplo, ¿no? Pero con un toque ácido Siguiente zombie Digo, chuche Pues es otro de estos ¿Más zombies? No ¿Qué es? Esto yo creo que es como la máscara que te pusiste de... Hordo Pues te toca a ti Nooo Ahí vienes sin maquillar, te toca a ti Yo no le pongo otra máscara que casi comito Real, vamos Venga Ah, pero es antifada Yo siento, es que me vale Eso no mola Ea ¿Y eso qué es? Ay, venga, me lo he hecho ¿Te parece un ambientador? A lo mejor es para lavar la careta No sé El de pesadilla en el street, ¿no? ¿Se parece un poco? ¿Cómo lo he puesto? Ah, pues a mí esa peli me gusta Uy, yo con estos ojitos no puedo ver Así, así vas a hacer todo el unboxing Mira qué belleza No, se ve una que me hace daño en la nariz Es que ha todo un poco grande Siguiente, tienes que hacer la siguiente chuche o la tienes que hacer así La siguiente chuche, vale Pues una rápida Jao Bueno, uy, mira qué monis Esto no es nada Halloween Pero si es que no veo bien Es una chica vestida de melón, ¿no? Parece ¿Ah, sí? Abrazando una sandía De melón, de melón Pues sabes que es que hablamos mal Melón es melón de año Y la sandía es melón de agua Está soñado La afirmación irrefutable que va a dar mi teoría a la aprobación mundial ¿Cómo es sandía en inglés? Igual, no tiene nada que verbo hacer melón ¿Melón de agua? No, yo te digo, es como jamón dulce los catalanes, no Es jamón yo ¿Ah, que le llaman jamón dulce? Sí, 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 en Valencia que también es jamón dulce Qué cosa Sí, en realidad la independencia es por eso ¿A qué te huele? Uh, huele como dulce y salado A mí estas chorradas así me gustan Siempre me gustan este tipo de... A ver, sí, está bueno Esto da un acierto Seduce la cámara con tu mirada Seducidos, se habéis quedado muertos Estos son animalitos felices Desbordeados de frutas que poco y nada tiene que ver con Halloween Halloween Como la planta mágica ¡Qué bonito, poco! ¡Mira! ¡Qué precioso! O sea, vamos a ver Es como una vid, ¿no? ¿Cuáles son los...? A lo mejor es que para ellos el cuento de las tablas mágicas Las cambian por uvas, ¿no? Y es una historia de terror Pues aquí poco te los veo, ¿eh? Está bueno, está rico La típica chuchera de este estilo, vamos Pero las japonesas son... Más blandas, yo creo A ver, a ver... Mira, esto ya ha sido más Halloween ¡Qué cookie! ¡Ay, qué guay! ¡Ah, por aquí hay más! ¡Uh, por favor! ¡Qué guay! ¿Pero dónde lo pongo? Es igual de poquito por los dos lados Son como barquillos O bueno, micados, no sé Topo se llama, Topo Sí, es más micado, pero más gordo que un micado, ¿no? Son más finos los micados Que sí, es una función Teníamos los dos Bueno, agacharrate puro, vamos Chocolates A ver, esto me ha gustado comerlo así Toma un conejo Está bueno Son las galleritas de Sin San Son como cereales por dentro con chocolate Mira qué mona La calabacita esta Que parece, bueno, no Ruperta de 1, 2, 3, la más mona ¿Tú no te acuerdas de esa joven? Sí, Ruperta, la del 1, 2, 3 Claro, lo acabo de decir yo Y así es como triunfo yo en la vida Son como cereales, yo creo esto Ya veo Esto es el relleno que trae Fabuloso Ah, me he tirado un poquito más Bueno ¡Holy! ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces hemos probado? Es verdad, estos son como los hojaldres rellenos de tal Filipita de chocolate Solo que le han puesto pues Modo Halloween Ya nos coge del joyero Es que es hojaldre Pero te viene muy poquito el relleno ¡Cachau! La típica de vidita Esta es rara, eh No me cuesta Que trae aquí unas cosas blancas Ah, hay que agitar, eh Venga, agita Esto es como el champán Ojo, está cubierto Por la cara, María Sí, claro Oye, que voy trendy Ah, no me ha faltado ¡Ah, ah! Ahora sí, ahora sí ¡Ah! Pero, ¿por qué ponen que hay que agitar así? Y luego mira lo que pasa Es manzana ¡Manzana! ¡Manzana, sí! ¡Mmm! ¡Ah! Tiene trozos de manzana adentro ¡Qué asco! ¡Qué asco! No me ha llevado ninguno Pero me lo he notado ahí del hocico entrando No está mala, eh O sea, bueno está malo ¿Has llevado alguno? ¿Algún tropezón? No No está malo Pero... A ver, la verdad es que no está malo, eh Pero los tropezoncillos es como... Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tuy yourself! ¡Tuy yourself! ¡Tuy yourself! ¡Tuy yourself! ¡Tuy yourself! ¡Uh! ¡Hola, mozis! Vamos a hacer el guillorte En nuestra inspiración Halloween nos trae un guillorte rosa Y trae una cuchara transparente Polvos rosas Y un vaso así muy mono Ponemos los polvos Todo, a lo loco ¡Venga, wow! Y ahora ponemos un poquito de agua Así Lo removemos ¡Hala! Ha cogido como súper consistencia, eh Y tiene que esperar en la nevera Así que me lo llevo para la nevera Y luego os cuento el resultado Bueno María, ¿qué has preparado mi ofencia? ¡Hola! Pues no lo sé Ah, muy bien, buen dato No Sé que me ha salido Porque me ha salido Es espuma ¿Y a qué sabe la espuma? La fresa Es como estar comiendo detergente Es verdad, es urgente Abajo no hay espuma, es como más, ¿no? Es que se nos ha quedado abajo, sí No sé, no le veo la gracia Yo tampoco Lo siguiente en la caja Y flanes caramelos Y flanes caramelos Tienen varios Ah, pues son como con caritas Mira, una calabaza Pero esto se come Parece el típico sello de... A lo mejor lo chupas O la golosina, desde luego Sí Bueno, a ver Uy, ya se pone más verde intenso Ahhhh Sí Yo tengo una bruja ¿Y luego qué? ¿Lo guardas para la próxima vez o qué? Ya Mira Yo tengo una calabaza Uy, eso está muy duro Yo ya me he roto tres piños Mmm Está dulce Está duro que me he roto la man y Carmen Es que yo creo que son caramelos ¿Tiene otra boca azul? Es bello ¿Y tú? Mira, mira ¡Tú verde! Claro Víctor Ha llegado un momento, ves sufrimiento Ay, 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 ay No sé que nadie te ves Pero es que me lo quiero quitar ya encima Tiene una gelatina estesa rara Mira, mira, es que la pinta Uy, lleva tropezones por dentro Pero eso a lo mejor es plastilina No, no lo creo ¿Para qué no me ha dado nada para que la plastilina? Pa' que juguemos No, no, eso se come O sea, no está malo, es la textura Que luego no huele a nada, ¿sabes? No, no, es que no sabe nada, es la textura Ah, bueno, sí sabe No, es que la textura no es que no Está malo No, es que no Está malo, está malo Es que es un sabor malo No Bueno, a ver, hemos pasado A ver Respiremos todo Ay, viste, que viste una goza Que pensamos que nos hayamos librado de lo malo y no Hay que ser, ay Esto es el típico papel de lija, ¿no? Huele a comida de pez Confirmamos, huele a comida de pez No, no, es Huele, huele, huele Por favor, qué asco, si es verdad Huele a cuando entras a la tienda de animales Es que huele igual Total, total Que además, mira, eh, el sordompe, eh Está muy mal, está muy mal Está fatal Esto, japoneses, ¿por qué? Es que lo mismo es comida de animales Aquí hemos venido a jugar, María Sí, sí Y mira, no hay que morir Nos quedan dos cositas Son como triangulitos de aguacate y queso Paripipo Me encanta el nombre Paripipo, uh, soy verdienta Es como pan y pipas, ¿no? Sí, no, pero es de aguacate Sí Uh, mira, tiene mejor pinta el dibujo, eh Qué curioso No huele muy al aguño Está malo Es que sabe mucho a queso Más lentao Por dios, a mí no me ha gustado nada Aunque el aguacate no lo hallo por ahí, eh A mí se me ha gustado el Paripipo, eh Tiri Es Drácula Ah, sí Es verdad, es Drácula Uh, no tiene pinta de picar Porque mira la lengua que saca Drácula Tienen varios Ahí Ay, qué saca más La textura no me... Es que es un chicle, ¿no? Mmm, me lo esperaba más ácido, no está... Está muy light ¿No? Esta caja ha sido la caja... Sí, no ha sido muy de Halloween Del falso terror O sea, lo que más miedo me ha dado ha sido ver a María con esta cara ¿Con qué te quedas, querida María? Yo lo sé, pero no lo veo Me la has escondido No, no, no Ah, está aquí ¿Eso qué es? Con la torceta esta Ojo, le quería eso Ah, ah, ah Oh Anda, toma, tonto Que compartimos la última Qué bonito ¿Cuál quieres? Qué bonito La que es la más grande tonto Ay, 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 ay Qué muy buena Pues mira, nos quedamos todos con esta Compartiendo La hostia consagrada Pues... Nos vemos En el próximo unboxing Echanos de menos ¡Hasta la próxima!